o les consulta para problemas respiratorios lo primero que llegan son por una causa o un efecto la tos una causa o un efecto y que puede causar tos alergia algo mecánico el mismo apoyar a veces cada vez que sale a pasear tos ¿verdad? pero cuando hay problemas infecciosos el respiratorio está asociado a otra forma directa creo que vamos a ver por lo tanto, a veces el mal de de toda persona es cuando va al médico porque tiene una sensación extraña o ve algo extraño en un perro entonces es como ver el humo pero nadie ataca el fuego ¿ya? los signos de trastorno respiratorio operación escogénica tráquea tórico y tenemos que entender que el respiratorio no solamente son el pulmón en la tráquea y en la nariz ya que también existen elementos accesorios en el respiratorio ¿verdad? como el conducto de eustachio las trompas de eustachio que una característica importante en los caballos es que forma unos verdaderos sacos que se llaman forzas culturales forzas culturales y eso produce una enfermedad en el burma o en el mal en el campo de la nariz que tiene el mal que es una bestia que tiene el mal ¿ya? entonces la cultural entonces a veces cuando hay problemas respiratorios incluso tásticos redunda sobre todo en los cachorros los suelos humanos hay problemas de otitis 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 y es porque porque el respiratorio está conectado al oído ¿ya? los senos sinusitis también ¿verdad? ¿eh? ¿qué otro? los ojos ¿de qué forma está conectado el ojo el respiratorio? en las olas ¿no? el conducto o sea o sea las olas en los caballos en los perros también siempre tienen problemas de obstrucción y a veces en caballos también tienen problemas de obstrucción pero la inflamación está a nivel del respiratorio alto entonces cuando hablamos también de respiratorio tenemos que recordar que existe el respiratorio alto ¿verdad? y el respiratorio bajo el largo por ejemplo en las razas ambracicefálicas está clínica una serie de trastornos asociados los pulmones también que tienen diferente disposición la anatomía prácticamente es la misma a diferencia del bovino que no es homogéneo y tiene un trabeculado o un lobulillado especial por lo tanto una de las características fundamentales que tiene la vaca es que cuando hace neumonia la focaliza siempre les he dicho que una vaca puede hacer neumonia y puede estar respirando con un asunto un asunto un asunto rodeado de algo anológico y sigue viva sigue produciendo ¿verdad? respiratorio alto aquí está nasal conducto naso lagrimal los senos ¿verdad? y el oído a veces hay problemas de sinusitis y el problema ni siquiera está lo que uno ve descarga nasal entonces pensaría inmediatamente que problemas respiratorios cuando el problema pasa por la boca una fractura de un diente ¿verdad? una calle y casi arriba también los cuerpos extraños los olores y el ambiente respiratorio bajo tráquea relacionado con el esófago que puede desviaciones de la tráquea producto de megasófago los pulmones pero otro componente importante del respiratorio bajo ¿qué es? ¿qué estructuras forman parte del respiratorio bajo? ¿solamente los pulmones? el diafragma la pleura la misera de la variedad ¿qué más? las costillas y el esternón perfecto cuando hablamos de trastorno respiratorio huésped variedad de especies a diferencia de los mamíferos los reptiles y las aves que las aves no tienen y los reptiles no tienen que es rango ¿verdad? y tiene una cavidad abdominal con el torácico y eso se llama ¿cómo se llama? es como respira que es complementario el sedoma ¿verdad? entonces dependiendo de los huésped van a haber trastornos dependiendo de decir un gato un perro una vaca todos compartimos los mismos virus o sea de las mismas familias pero son especies específicas todo lo demás el huésped también existe variabilidad dentro de la misma especie el perro ya lo vimos doligocéfalo ¿verdad? y los prácticos desde el punto de vista traumático cuerpos extraños obstrucciones traumatismo y el traumatismo puede ser desde aéreo alto nasal del laringeo y del tracheal y el tracheal generalmente son por colapso animales menores por mordedura ¿verdad? que se rompe el anillo del cartílago y el que tenga la oportunidad espero que no a veces en el campo las obstrucciones se pasan con una tabla una persona de bebé que una está ahogando y por qué tiene la manzana acá agarra una tabla y le sacan la manzana del esófago la manzana pasa pero no la manzana activa ¿ya? otras complicaciones que tiene la rompura del ya sea del respiratorio alto incluso el respiratorio alto es la hemisema subcutánea ¿conoce el hemisema subcutánea? ¿cómo? pero ¿alguien ha visto un hemisema subcutánea alguna vez? es como si a un individuo le hubiera puesto aire entre medio de la piel claro y se empieza a inflar ¿verdad? es como la cintipel en el fondo está es como que se hubiera esta burbujita pasa puede ser abierto o cerrado cerrado cuando se rompe el cartílago y el perro está en la de pisar aire y en vez de ir de la tráquea como la tráquea colapsa empieza a echar aire por el medio de la pinta se implante también pasa con las costillas cuando se rompe ¿ya? cuando está en el respiratorio pero una vez vi un caballo que tenía el fisema subcutáneo porque tuvo un traumatismo después de un cólico tuvo dolor salió corriendo se cerró una estaca en el brazo empezaba a caminar y el efecto de caminar en el axil hacía como un fuelle es el fluentero está la parte y el dueño quería que le sacaran el aire es imposible sacarle el aire lo que hay que hacer es subutar ¿verdad? porque el aire va y forma micro burbujas no es que sea una gran burbuja o sea pensaba que con una aguja uno tenía que ir a sacar el aire eso es imposible ¿ya? el clima también ustedes se tienen que posicionar siempre desde el punto de vista que hay climas que son favorables para ciertas enfermedades como son los fríos ¿verdad? los secos a veces también la geografía altura mal de altura urbano rural generalmente esto está más asociado a la polución y a la neumoconiosis que las vimos en clase ¿verdad? y también el traumatismo lo cual no rural tiene que ver con el traumatismo manejo el manejo uno de los problemas más comunes que existe por lo menos en clínica en la no vacuna ¿verdad? o la oposición al cuerpo extraño o simplemente porque el perro crece y se le olvidó sacarle el collar entonces el perro puede respirar pero siempre es un problema de todo la producción en ambientes cerrados por ejemplo es bastante común encontrar enfermedades respiratorias en ambientes contaminados o saturados con orina porque la orina se convierte en amoníaco y el amoníaco es irrita por una parte pero tiene otra característica ¿ya? el amoníaco inhibe los sillos del respiratorio genera parálisis por lo tanto no hay movilización del moco ¿verdad? y eso favorece a que ingrese un oportunista ya de parasitaciones saben por qué tenemos parásitos que son respiratorios quirúrgicos transporte transporte es importante en el en la enfermedad sobre todo en la producción de animales mayores por la fiebre del embarque ¿verdad? que produce un tipo de cuadroneumorio la reproducción y la reproducción que tiene que ver con el respiratorio ¿alguien me puede dar un ejemplo de una enfermedad derivada de la reproducción en el respiratorio? se ve todos los días porque se hizo masivo la tenencia de raza ¿para qué sé? no necesariamente porque eso no es natural es un proceso de selección nos induce la producción de tener animales de esas características ¿ya? entonces la persona tiene que tú reproducir un animal de eso sabes que vas a tener un animal con problemas respiratorios la discorta no alcanza a activar ni a humedecer el aire paladar obstrucción y a veces muerte por apnea ¿ya? como algo que tiene que ver con la reproducción pero donde lo respiratorio bueno esto siempre lo hemos hablado ponerle collares o que el animal sobreprotegerlo cuando ya su pelaje lo protege los cambios bruscos de los cambios bruscos de temperatura los hechos térmicos son malos pero también de tibio a un ambiente frío genera estragos en la respiración porque produce prácticamente lo mismo que la mecanismo parálisis parálisis del respiratorio y no hay empuje de todo el mecanismo exterior signo de un trastorno respiratorio epífora ¿saben lo que es la epífora? ¿ah? el lagrimeo ya no entienden por qué el estornudo que es un reflejo la tos que es un reflejo también en el caso de la tos puede ser central o periférica central por un mecanismo que esté estimulando el centro de la tos acá ¿ya? y el periférico porque estimula los receptores periféricos y ahí uno baja el reflejo y te hablamos de los distrés respiratorio distrés respiratorio o trastorno respiratorio ¿ya? está la hipnea habrá hipnea el kushmau el change of stone y el labnea ¿qué es esa cosa? el kushmau del change of stroke ¿diferencia entre tos y estornudos? entre tos y estornudos la tos viene de expulsión desde la vía baja tráquea por boca y el estornudo es de alta como que se da ¿ya? expulsión de alguna irritante a nivel alta la hipnea todos saben lo que es la hipnea y se define como una respiración alta cuando parren el constante y un fuego ¿ya? el jadeo ¿de acuerdo? la la hipnea bueno ahí está como un conejo con una tortuga la respiración en él cuando está relajado ¿cómo? y a veces la persona piensa oye se está muerto ¿por qué está ahí? no, está respirando está tan relajado que prácticamente no es nada la respiración kushmau es la respiración acido ¿ya? o la respiración de acido ¿por qué? ¿por qué ocurre este fenómeno? porque ¿cuál es el pH de la sangre? es neutro ¿pero qué es neutro? ¿qué es neutro? para la sangre ¿qué es neutro? 6.5 es básico entre 7.25 y 7.35 7.4 ese es el rango de la normalidad algo superior es básico e inferior a 5.2.5 es básico y por qué se acidifica la sangre es porque aumenta la concentración de ácidos y uno de los ácidos de la sangre es el ácido carbónico ¿ya? que se transporta como ácido carbónico un porcentaje menor se transporta en la hemoglobina y el resto está disuelto en la sangre como ácido carbónico con efecto de la hidraca carbónica ¿ya? entonces ¿qué es lo que busca la respiración acidótica o de la de kushmau? es incorporar oxígeno y sacar lo máximo más segundo así así y descansa ¿ya? pero profunda ¿ya? y lo llena así en cambio la de skinny strokes esa es la que el compadre está a punto de ir para 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 y de repente empieza y no por el dolor por múltiples factores metabólico traumático control del ácido básico en el fondo está ahí una fase de la hemoglobina la hemoglobina completa ¿qué pasó? bueno y la bioplas es que no se dentro de las más las las más de 24 horas las más formaciones son las más comunes en el respiratorio que se comparten con el digestivo ¿cuáles son esas? bueno aquí está la comparación la palotokesis puede ser completa o incompleta ¿ya? puede ser a veces natural traumática por mordeduras ¿qué tal de ella? cabida de altura por ruptura ¿cómo se observa? cuando son cerradas y alguien no se da cuenta porque el individuo va a tomar leche y le sale leche por la nariz por el efecto de succión que genera no hay succión o sea genera succión pero cuando rompe la presión se le va cayendo por la nariz y eso es muy visible en los terneros porque los terneros generalmente los caballos beben de esta forma entonces están tomando leche y prácticamente parece una ordeñadora mientras toma leche le va cayendo la leche por la nariz ¿ya? las palotacrisis son las más comunes la rinitis la rinitis ¿cómo llegan a afectar el ojo? por ejemplo una enfermedad respiratoria felino ¿ya? por eso es importante ¿ya? y esto puede ser producto del ascenso vía conducto lagrimal o simplemente por el acercamiento ¿de acuerdo? la descarga la descarga puede ser cerosa cerosanguinolenta purulenta ya ahí está ya puro sanguinolenta descarga descarga de mayonesa ¿mayonesa? ya está que se mezcla con que se mezcla con que se mezcla pero vean que es importante entonces muchas veces en este tipo de animales consultas por la conjunctivitis cuando el problema no está en el ojo está en la nariz muchas veces las que son mamás las botines en los niños son bastante probables que se dejan por reflujo porque se evita la garganta y el ojo ¿ya? son bastante causas bastante comodas las rinites son las rinites infecciosas ¿verdad? pero también tenemos las rinites parasitarias ¿verdad? y dentro de las rinites parasitarias tenemos dos agentes que son bastante comunes el estrucobis que le llaman la falsa carramata de la oveja que es una larva que en el caso del estrucobis es la mosca deposita la larva y la larva está en la nariz y este produce una patología que se llama falso torneo de la oveja ¿ya? ese es el falso torneo de la oveja ¿no es pregunta? entonces ¿entienden que conocen el torneo verdadero? ¿no? yo lo entiendo así porque si este es falso existe uno verdadero ¿cuál es el verdadero? el elestro por eso ¿por qué está clicando? por eso tendría que haber dicho ¿preguntas? 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 pero aún no ¿cuál es el verdadero? ¿el verdadero? ahora es que es un torneo ¿saben lo que es un torneo? no es que se pende toda la pata a buscar el torneo el torneo es que como ella no puede hacer esto como lo hacemos nosotros es que es así es el torneo es la tornea de un lado a otro ¿ya? de mi caso de mi caso y en el caso del torneo verdadero el torneo verdadero porque el problema aquí está la irritación nasal en el torneo verdadero hay una un tumor parasitario en el cerebro que está dado por el ¿cuál? ¿verdad? ¿de la Atenia Multiseptus? la Atenia Multiseptus genera un hidátide un hidátide es una bolsa de agua es un hidátide el kitidatídico es de la tenia el kitidatídico granulosa los otros son los los citicercos chicos ¿verdad? y los hidátides este forma un hidátide una y ese es el que provoca el torneo verdadero entonces ¿cómo pueden diferenciarlo? es en el momento de la necropsia ver si este amigo tiene este parásito en la nariz ahora si lo ven lo analizamos desde el punto de vista de un criadero si es problema de mosca va a haber más del individuo con el problema ¿ya? en ese caso sería ya la célula de la necropsia 1 siempre uno adopta por eso hoy en día se hace necropsia se hace necropsia pero hoy en día existen medios más tecnológicos le podemos poner un ¿un qué? una camarita una rinoscopía ¿ya? perfecto yo ya podía hacer una rinoscopía hasta con un teléfono celular porque venden unas cámaras muy chiquititas que las podemos hacer bajo o bajo ¿verdad? uno se puede explorar hasta la oreja así con la cámara usted no lo crea yo tengo una ¿le puede mostrar un vídeo? nada ese es el caso de la oreja en el perro en el gato bastante comunes de la rinitis son los cuerpos extraños las neoplasias como el TBT y este amigo esta es la rinitis atrófica del cerdo una enfermedad infecciosa y en el caso del perro por este parásito que lo ven acá ¿cómo se llama? la linguatula serrata y alguien me puede decir ¿qué tipo de parásito es? mírenlo bien es un gusano plano parece todo eso ¿verdad? es una cetoia es un crustáceo es un crustáceo no parece crustáceo pero es esto lenguatula serrata entonces acá rato no está así ¿ya? entonces ahí el diagnóstico sería un endoscopio y ve el parásito que genera la rinitis la rinitis trastorno de las vías aéreas altas gurma el mal o el empiezo de las cosas culturales ¿verdad? agente causal efecto cocu se maneja con antibióticos el problema está miren la inflamación que está ¿qué pasa si esto se rompe hacia afuera? afortunadamente pero si se rompe hacia adentro ¿qué puede producir? ¿qué puede producir? ¿usted cree que va a romper la tráquea? ¿qué estructura es más blanda que la tráquea para romperla? más que la neumonio por aspiración la yugula la yugula y puede producir un trombo ¿verdad? y una empolia pulmonar ¿ya? la colicia infecciosa respiratorio de las aves bastante común en el campo la gente que cría gallina y se forma este absceso de forma de queso o de caseificación ¿verdad? por eso viene el término de caseína queso o un absceso caseoso este es un absceso caseoso y caseoso viene de caseína de queso ¿de acuerdo? sí caseína queso la caseína es la proteína de la leche cuando coagula forma queso y este es un absceso en forma de queso un absceso de caseificación característico también ¿qué otra patología produce este tipo de absceso? esto en el campo a veces lo conocen con el nombre de pepa pepa y a los gallos le dice george pepa pepa entonces te van a te voy a preguntar doctor ¿qué le puedo dar a mi cañera? porque tiene pepa le saca la pepa a eso iba hay personas que le sacan la pepa pero es en la lengua porque se le pega el moco en la lengua o en el paladar ¿y qué hace la gente? piensa que ese es el problema por eso el pollo no puede comer no puede respirar acuérdense que no tiene reflejo de succión las aves porque en el fondo las aves son así eso es normal en una aves no es un mifero ¿ya? por eso no tienen reflejo de succión por eso ponen el pico y levantan el cuello para tragar ¿ya? entonces ¿qué hace? como no puede comer porque tiene ese cuerpo obstruido ahí la gente le saca la pepa que en el fondo le saca este material que se le pega y si la gallina puede volver a respirar ya con antibioterapia posición de la respiración orto neica ¿verdad? y vamos a otro tipo de enfermedad vamos bajando le pasamos por la rinitis a la laringe que se llaman las laringitis que es la inflamación de la laringitis tenemos la laringitis gangrenosa y esta es típica del ternero o de la vaca animales nuevos y esta es bien característica porque el animal está como ese en forma de vaca y tú te acercas y tiene un olor así como a ensilaje ¿ya? a ensilaje comparación comparación de una laringitis orfusobacterium necroporum inflamatoria aguda y también la parálisis laringea del caballo broncado ¿ya? entonces ¿qué va a pasar? en caballos competidores nos pueden ventilar bien y se produce el aleteo mientras va corriendo que entiendan porque como tiene parálisis la respiración de la laringe debería ser inhalación se cierra inhala exhala se cierra pero acá siempre se cierra la que se abre entonces esta otra genera un aleteo ¿ya? hemipragia laringe ¿ya? ¿de acuerdo? algo importante que tienen que saber que este amigo que está aquí está presente en los tres patologías importantes porque un huésped normal es digestivo puso bacterium necroporum en la laringe produce la ligita y la necroposa produce el fultrot o el pie podrido o la la interdigital la necrosis interdigital de bodina de cerdo pero también si hay acidosis desde el rumen pasa a circulación por tal y siembra el hígado con micro absceso ¿ya? entonces se llama sap-tas o hígado que tiene acerril de madera como si lo hubiese tirado ¿ya? la tráquea en el respiratorio en la tráquea pueden haber deviaciones de la tráquea se observan en la radiografía y sencillamente pueden ser por la neoplasia de la tiroides por tumores asociados al mediastínico o de la línea linfática lateral bronquio bronquitis y los parásitos como están aquí y lo otro los cuerpos extraños ¿ya? que los pueden respirar generalmente la inhalación del cuerpo extraño por quirúrgico los bronquios típicos de los parásitos pulmonares las dirofilarias ¿ya? y recuerden siempre que los bronquios y los bronquiolos es una estructura como esta pero solamente los bronquios tienen cartílagos y los bronquios los bronquios respiratorios hasta los albiólogos no hay cartílagos ¿ya? las infusiones pleurales las infusiones pleurales encontrar líquidos en la cavidad torácica y siempre podemos encontrar diferentes tipos de líquidos un hidroperitoneo cuando no sabemos si es edema ¿qué tipo de edema inflamatorio? o inflamatorio esto que es blanco que es linfa en la cavidad torácica ¿cómo se llama la linfa en la cavidad torácica? leche no kilo kilo tórax hidro tórax hidro tórax kilo tórax pio tórax pus hebo tórax cosas que podríamos ver en la negrada esto también lo pongo acá pero no es una efusión porque no hay líquido sino aire ¿ya? que es una novo tórax el diafragma es importante el diafragma que es importante que en el diafragma se pueden desarrollar hernias y las hernias son hernias anatómicas o hernias traumáticas las hernias anatómicas son o se producen en los hiatos y el diafragma tiene tres hiatos ¿verdad? y de ventral a dorsal deberían dominar ¿verdad? el más dorsal de todos es el de la arteria ahora el diafragma que está en medio es del esófago y el más ventral de todos es el de las gafas y los traumáticos generalmente se rompen en estas líquidas acá en estas partes la más común es la de cárcel en los golpes y la posición típica que va a encontrar el gato para poder respirar es esta como que está hablando ¿cierto? así ¿por qué? porque así baja las vísceras ¿entienden? el gato se pone así para poder respirar y puede respirar lo que pasa es que si él baja las vísceras suben y le comprimen pasa el intestino respiratorio y no puede respirar ¿ya? y en el fondo ocurre lo que está aquí al lado está el hígado está el diafragma se rompió el diafragma y mira pasa el intestino para acá me llevo viendo y esto no va a correr en nosotros para ver que se puede decir el diafragma ¿ya? y la víscera puede ser generalmente pasa por el lado izquierdo porque la mayor parte del diafragma está el hígado ¿ya? pero eso no quiere decir que era como pueda ocurrir lo contrario porque una vez una necropsia de acá y una cádabra no de un cierre que absorbió el golpe y le rompió todo el diafragma y tenía todo arriba todo arriba y seguida se murió porque estaba gestante entonces como creció más se confirmió y murió al inflexiado y murió al parto con el parto afuera de la piel podía compensar bastante el IVR que son por el tipo 1 y el IVR produce conjuntivitis rinitis o red nose y también produce lo que hablamos de la primera clase ya y produce la fiebre del embarque y aquí hay una combinación de tres factores el ambiente el manejo y el huerto el patógeno aquí la combinación del estrés que es someter a mover o asignar a un animal sin las comodidades que lo exigen las normas muchas veces y el cuadro de estrés aumenta el cortisol ¿verdad? el cortisol inhibe que se pueden expresar ciertos mediadores químicos de la inflamación para reconocer y enfrentar un patógeno como esto está bloqueado aparecen los oportunistas que la pastorella de la humanística y el virus para el fluo de satrés y desarrolla un cuadro de neumonio y el animal repida de esa forma no es que se sacan de la lea tiene una la característica típica de la hormona genera mucho dolor la neumonía la hormona intersticial atípica y esto en el fondo es prácticamente que si el animal le hubiese respirado agua oxígena en una etapa terminal genera un gran edema pulmonar y termina expulsando la espuma por la boca y esto se da un problema metabólico y esta enfermedad también se llama fog fever o fiebre de las praderas ¿ya? es porque porque las praderas nuevas después de la lluvia o del invierno crecen un pasto muy rico en criptófano que en el rumbo por aspecto de la bacteria se convierte en 3-medilindol y el 3-medilindol cuando llega al pulmón induce esta respuesta inflamatoria y produce una liberación incerticial no dentro del albiolo entre los albiolos ¿ya? y eso después genera un gran edema y el animal muere sofocado ¿ya? entonces el agente causal es el criptófano ¿verdad? que es un alb no ácido pero se comprobó que no es el criptófano sino la conversión del elitriptófano al 3-medilindol porque al momento de inyectarle el criptófano a un individuo no le pasa absolutamente nada ¿ya? porque pasa directamente se lo pone que está dentro al venoso al músculo pero si se lo va a jorar las bacterias convierten el triptófano en 3-medilindol y este cuando llega al pulmón se activa una reacción igual que cuando entra en contacto la sangre con el agocina ¿ya? las neumonias por aspiración típica del manejo principalmente pueden ser también anatómicas producto de la fisura palatina o mal manejo o operatorio por no respeto de la ayuda ¿ya? o mal sondaje la tuberculosis que la vimos los procesos crónicos ¿se acuerdan? ¿cómo se llama la célula gigante? el ángel y ahí al centro del núcleo caseoso todo eso es caseoso pus caseosa ¿ya? la corona de linfocito la célula gigante los macrófagos y la data y la data en un view caseoso el vectorio de adjetivo muy similar comparte muchas características respecto al digestivo las especies en medicina veterinaria así como el respiratorio puede variar entre los mamíferos las reptiles y las aves la digestión es mucho más compleja ¿por qué? porque existen incluso entre mamíferos los poligásticos, los monogástricos aquí, este tipo que está entre... claro, pero aquí lo que hace el rumen lo hace el cielo ¿de acuerdo? y en las aves además tiene un proventrículo, el ventrículo ¿de verdad? aquí está el patomántica está aquí, en esta y tiene dos ciegos dos ciegos, que en los ciegos acá generalmente es donde se desarrollan las patologías de tipo parasitario con las coxiles ¿ya? en el caso del conejo es muy similar a este pero mucho más resistente a ciertas cosas por lo tanto, entendiendo esto vamos a tener una diversidad de patologías, sintomatologías y trastornos dentro de las estructuras accesorios del digestivo la dentadura que es muy importante las glándulas anexas o complementarias a la digestión las salivales las salivales las salivales bueno, lo mismo de siempre clima hay enfermedades que en el clima son muy importantes para la presentación de ciertas patologías del digestivo sobre todo del digestivo alto en esta época donde el pasto se seca los demás tratan de comer y se rompe la boca porque el pasto está muy duro a veces apta o ingresan cierta enfermedad del digestivo alto como la lengua de palo o el mandíbula de boca ya que lo vamos a ver también las ovejas ¿alguien de ustedes tenía ovejas? ¿me gustó una vez? ¿cuál es? ¿verdad? éctima éctima contagiosa y es netamente por el clima ¿ya? que es un virus la geografía también juega un rol importante si vos vas a recordar también es importante el manejo pitlon o no porque donde más problemas de digestivo en el ganado bovino en el manejo no externo sino más bien estabulado por lo que comen porque se comen las vacas se comen todo ¿me parece? un amigo chale todo el otro las desparasitaciones la cirugía el transporte el marcaje signos de trastornos digestivos dialismo y aquí vamos a encontrar dos cosas que son no es lo mismo pero es igual es igual en el sentido que a los dos animales los ves babeando pero un solo babeo es real y el otro no es real la salivación excesiva se llama dialismo ¿ya? se le cae la barra cuando es un sanduichito como ¿no? o tantas Chau, chau.